También hay otra noticia relacionada con los transportes, porque 9.000 conductores del transporte de viajeros están convocados a la huelga este lunes en Canarias. Unas 6.000 guaguas de transporte público, escolar o turístico se verían afectadas. El sector reclama que se adelante la edad de jubilación de los transportistas a los 60 años. Los empresarios están de acuerdo, pero temen que ello aumente el déficit de personal. Quienes sí han llegado a un acuerdo son los conductores de transporte de mercancías que se han descolgado de los paros del sector. Bueno, pues le vamos a preguntar a José Ángel Hernández, que es secretario general de la Federación de Empresas del Transporte de Canarias. Nos puede atender hasta la hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. De momento podemos confirmar el transporte de mercancías se ha descolgado de este paro, pero hoy estamos pendientes de esas negociaciones para ver qué ocurre con el transporte de viajeros. Sí, exactamente. Ayer a última hora de la noche se llevó a un acuerdo en el sector del transporte de mercancías que contiene muchísimos puntos. El principal es el solicitar conjuntamente patronal y sindicatos al Gobierno del Estado que se adelante la edad de jubilación, pero luego tiene muchos parámetros añadidos relacionados con la seguridad y con la incorporación de nuevas personas, nuevas generaciones al sector profesional del transporte de mercancías. Y como bien decía, pues sí, no fue posible llegar a ese entendimiento en el transporte de viajeros, y por lo tanto la convocatoria de huelga sigue para el lunes 28, aunque se está intentando ver la posibilidad de que se pueda producir una reunión extraordinaria esta tarde o a lo largo del fin de semana. O sea, que puede que esta tarde o a lo largo del fin de semana se desconvoque. Bueno, al menos que se produzca una reunión para intentar alcanzar un acuerdo también en el transporte de viajeros. Hay que recordar que el miércoles de esta semana se llegó a un entendimiento en el sector del transporte sanitario, de las ambulancias, que por eso las ambulancias se habían quedado descartadas de la convocatoria de huelga. Anoche a última hora se llegó a un acuerdo en el sector de mercancías y faltaría por intentar, y creo que es la voluntad y la obligación de las dos partes de intentar llegar a un acuerdo que sea en el último minuto. ¿Y qué ocurre con el transporte de viajeros? ¿Por qué ellos continúan, digamos, pues anclados en esa convocatoria? Bueno, porque las características, entre otras cuestiones, de los convenios colectivos de cada una de las actividades son diferentes en cuanto a la distribución territorial. Por ejemplo, los sindicatos vienen reclamando que en los convenios colectivos autonómicos se contemple un tipo de clausulado que facilite el acceso de las personas trabajadoras a la jubilación anticipada parcial. Nosotros, por ejemplo, en Canarias tenemos hechos los deberes porque justo este año, 2024, hemos firmado tres convenios colectivos con los sindicatos y en los tres, tanto de transporte de mercancías como de viajeros, se contemplan las máximas posibilidades para el acceso a la jubilación anticipada parcial. Pero esto no es así en el resto de las comunidades autónomas. Entonces, las circunstancias particulares de cada subsector son diferentes y digamos que el punto de partida para llegar a un acuerdo, en el caso de viajeros, pues ha estado un poco más complicado, lo que no quiere decir que sea imposible que se logre alcanzar el mismo, aunque sea última hora. La presión mayor parte de los sindicatos para reconocer la peligrosidad y la penosidad de los conductores viene desde hace tiempo. Desde luego, es una de las reclamaciones históricas del sector y además este conflicto es un conflicto muy atípico porque en esa reclamación de la anticipación de la edad de la antigüedad y el reconocimiento de la penosidad del trabajo no es el punto de conflicto entre patronal y sindicato. En eso estamos perfectamente de acuerdo y las empresas reconocen el desgaste físico que se produce en el personal, sobre todo de conducción, a partir de los 60 años. El punto de fricción está en cómo afrontar frente a la Administración del Estado el llevar a efecto esa anticipación. Es decir, qué costes va a tener, quién va a afrontar esos sobrecostes de cotización a la Seguridad Social y algo muy importante, tenemos un déficit muy grave de profesionales de conducción en el sector. A nivel de Canarias faltan 500 conductores al año y a nivel del Estado son 15.000 y se está planteando por parte de las organizaciones empresariales que el Gobierno aporte un plan que favorezca el que nuevas generaciones se vayan incorporando a esta profesión porque si se facilita la jubilación anticipada pero no se trabaja en recomponer las plantillas, a corto plazo podríamos llegar a una quiebra técnica operativa y se trata de evitar ese desenlace no deseado. Pues José Ángel Hernández, Secretario General de la Federación de Empresas del Transporte de Canarias, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días, Canarias. Muy buenos días a todos, gracias.